El mundo no es un arco iris y no es rosas, es un mundo malo y muy salvaje Y no importa que tan brudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida Pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana Y si sabes cuánto vales, haz a buscar lo que mereces Pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie Los cobardes lo hacen y tú no lo eres, tú eres mejor hijo Rejemplo de superación, desde abajo siempre con pasión Tanto trabajo, tanto empeño para cumplir una misión, un sueño, una meta Soy dedicación para llegar hasta aquí Soy la motivación de hacerte disfrutar a ti En este mundo todo se respira Blink, Draco, make it do the chicken head like ching-a-ching Walking even markets and I spend a life 50-50, please proceed with caution shooters They be right with me to them bad bitch Cute face and some nice titties